Mi silencio gritará Igual que mi mirada, mis manos gritarán Igual que mi nostalgia, mis huellas gritarán Junto a mis sueños y mi esperanza levantará la voz Y mi alma pedirá la palabra Y con voz del viento dirá Amo la vida, amo la vida, amo la vida Mi silencio gritará Igual que mi mirada, mis manos gritarán Igual que mi nostalgia, mis huellas gritarán Junto a mis sueños y mi esperanza levantará la voz Y mi alma pedirá la palabra Y con voz del viento dirá Amo la vida Amo la vida, amo la vida Mi silencio gritará Igual que mi mirada, mis manos gritarán Igual que mi nostalgia, mis huellas gritarán Junto a mis sueños y mi esperanza levantará la voz Y mi alma pedirá la voz Y mi alma pedirá la palabra Y con voz del viento dirá Amo la vida, amo la vida, amo la vida Amo la vida Amo la vida Y mi alma pedirá la palabra, y con voz del viento dirá Amo la vida, amo la vida, amo la vida Amo la vida, mi silencio gritará, igual que mi mirada Mis manos gritarán, igual que mi nostalgia